Recién llegados al fraccionamiento de Santa Cecilia, los primeros habitantes no teníamos un lugar específico donde celebrar los servicios religiosos, mucho menos un sacerdote que nos atendiera en forma continua. Al principio se invitó al padre Antonio Sáizar, que en paz descanse, para que oficiara la misa dominical, que se realizaba en los andadores del fraccionamiento. En ocasiones venía el padre Ignacio Ortega, de El Tenayo. En 1971 un grupo de vecinos gestionó ante la inmobiliaria, vivienda integral, la donación de un terreno para el templo. En el año de 1972 se obtuvo un segundo predio. Podíamos empezar a soñar y a pedirle a Dios que se hiciera realidad la construcción de su casa. El 25 de julio de 1972 se nombró al padre Alfonso Santos Martínez, que en paz descanse, como encargado de esta comunidad. Con él llegó el diácono Miguel Llanos, Miguelito, quien impartía doctrina a niños en los andadores. Así duró ocho años. La gente veía que no era posible y poco a poco fue desanimándose. Pero la fe en los sacerdotes se fue acrecentando. En 1980 se nombró vicario economo al padre Gilberto Suárez, que en paz descanse. Él inició la construcción de la primer capilla, que hoy es el salón parroquial. En octubre de 1987 fue nombrado vicario economo el padre primitivo Romero. Durante su estancia se abardeó el terreno y se realizaron obras pequeñas. Fue el momento más difícil. El 4 de julio de 1993, don Manuel Pérez Gil, que en paz descanse, arzó obispo de Tlanepantla, designó como vicario economo al padre Alberto Villamil Calderón, con la especial encomienda de construir un nuevo templo para mayor comodidad de los feligreses. Es difícil llegar a una comunidad lastimada, abandonada y comenzar. Pero gracias al señor arzobispo, don Manuel Pérez Gil, que me dijo, tú eres el indicado para estar en esta comunidad. Así fue como me inicié como pastor, comentaba el padre Alberto Villamil. En 1994, el padre Alberto Villamil nombra el primer consejo pro construcción. Cecilio González, Jesús Ramírez, Francisco Miranda, Juan Cepeda, Pablo García Fernández, Andrés Nieves, Andrés Núñez, Ángel Santillán, Pinito Pérez y Procoro Barrera. Durante año y medio se desarrolló una intensa actividad. Localización y legalización de documentos, rifas, restauración de inmuebles, elaboración de maqueta y planos arquitectónicos. En diciembre de 1994 se presentó la maqueta a Monseñor Manuel Pérez Gil, primero a los obispos de Tlalepantla. El 16 de mayo de 1995 inició la obra. Trazos y desplazamientos, cepas y cimientos. En la mente de todos existía la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Solo vemos trazos y cimientos. Empezamos a hacer rifas de dos coches de aparatos electrónicos, de dinero y quermeses, soportando las críticas, burlas y envidias. Íbamos avanzando. Cada semana era el sufrimiento de cómo pagar a los albañiles. Fue entonces que el padre Alberto contactó al señor, Janitzio Soto, diputado local en ese momento, quien nos brindó su apoyo con toneladas de cemento, varilla y alambrón. Cada ocho días se colocaban traves o castillos, con la ayuda de los feligreses que ponían su granito de arena. Cada domingo era una sorpresa ir viendo los avances de la obra y el entusiasmo de la gente. Los vecinos me decían que si ya había encontrado el tesoro. Yo respondía que sí, porque al llegar a esta comunidad encontré mucho amor de Dios, de María Santísima y de los feligreses, que nunca perdieron la esperanza, comentaba el padre de Villamil. El 8 de diciembre de 1997, con el invaluable apoyo de la comunidad, se dio por terminada la obra negra. Pero detrás de esta fachada estaban sufrimientos, cansancio, enfermedades, mujeres cargando botes de grava, señores, jóvenes y niños realizando los colados o apoyando física y espiritualmente. Para motivar a la gente, el padre Alberto Villamil comenzó a oficiar los domingos en la excipiente construcción. Qué momentos tan felices y confortantes, ya que la Eucaristía nos dio más, y aunque no teníamos bancas ni techo, gozábamos de nuestra santa misa. Con el paso del tiempo y se darnos cuenta, se iba construyendo lo que sería nuestro templo. Hubo momentos en que queríamos parar la obra o dejarla, pero siempre aparecía algún acontecimiento o alguien que nos volvía a impulsar. El 8 de diciembre de 1998 se colocó el techo. Para celebrarlo, el padre Villamil ofició una misa. Para entonces ya no estábamos a la interperie. Luego vendrían los aplanados y la pintura, que es de lo más caro. Ponernos de acuerdo en los colores y qué tipos de ventana, etc. En julio de 1999, el padre Alberto Villamil Calderón hizo el anuncio oficial. El 5 de diciembre se haría la erección canónica de nuestra parroquia y que el día 8 el templo sería consagrado con el nombre de Parroquia Inmaculada Concepción. Con gran alegría empezamos a disfrutar de la obra que juntos habíamos construido, ya con bancas, piso y sobre todo la imagen de nuestra madre, la Inmaculada Concepción de María. El día 5 de diciembre de 1999 se hizo la erección de la parroquia y se dio posesión como párroco al presbítero Alberto Villamil Calderón. Ceremonia a la que asistió Monseñor Antonio Márquez. El 8 de diciembre de 1999, el arzobispo Ricardo Guisardías consagró nuestro templo con el nombre de la Inmaculada Concepción de María, que desde ese momento quedaba consagrado al culto divino. Llegó el gran día. Nuestro templo consagrado. Una ceremonia inolvidable en la que se consagraron las columnas y el altar con el santo crisma, gracias a nuestro arzobispo Ricardo Guisardías. Poco a poco se fue dando el terminado al templo. Casa parroquial, oficinas, salones, criptas, bancas, capilla del Santísimo, cancel, barandal, ambones y todavía lo que faltaba. Con gran esfuerzo se fue dando forma a cada una de las partes. Agradecemos a todos los que colaboraron en rifas, quermeses, donativos y tiempo. También a los que tenían los grupos en ese tiempo que fueron de mucho apoyo. El grupo de liturgia, catequesis, escuela para padres, sagrado corazón de Jesús, formación de adultos, legión de María, el coro de niños lindo amanecer, el coro de jóvenes, el coro de damas, el grupo Voces Platino, la rondalla mexiquense, escuela de pastoral, alianza de amor, monaguillos, jóvenes. Pablo García Fernández, secristán, Felipe Samperio Cravioto, secretario parroquial, Jaime Morales Estrada, asistente del párroco, Francisco Javier Martínez Romero, asistente general, Gustavo Guzmán Rodríguez, maestro carpintero. El demonio de la muerte, no conoces, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.